Yo lo encuentro súper bien, es bueno lo que están haciendo para todas las personas que necesitamos la vacuna. Él es parte de los casi 4 millones de personas que ya recibieron la vacuna contra la influenza en el país bajo la campaña iniciada el 16 de marzo por el Ministerio de Salud para todo el territorio nacional. Dentro de la estrategia de salud se contemplan los grupos de riesgo que deben acercarse a los vacunatorios, pero también los equipos de salud van hasta quienes no pueden acceder de manera tan fácil como las personas en situación de calle. Hoy día estamos acá en la residencia para personas que están en situación de calle y en esa lógica es que nosotros hemos venido para ofrecer la inmunización toda vez que a veces a las personas que están en estos espacios se les hace difícil acceder a los vacunatorios y la idea es que logremos llegar a quienes son parte de los grupos de riesgo. Por ello llegar hasta residencias y albergues es vital a fin de controlar un eventual brote de virus de la influenza de manera que se pueda dar cobertura aquí para quienes se la necesiten. Para nuestra región se contempla que cerca de 465.000 personas puedan ser inmunizadas, de ahí el énfasis en quienes residen también en grupos. No olvidemos que aquí viven en una comunidad, entonces no solamente parte por la protección individual, sino que también proteger al grupo con el que conviven. Esa es la razón por la cual para nosotros es tremendamente importante este tipo de iniciativas, porque en el fondo lo que estamos haciendo es proteger la salud y la vida de nuestras personas. La estrategia en realidad se está aplicando no solamente en esta región, en todos los lugares en donde hay población en situación de calle, se está acercando la inmunización a los lugares en donde ellos tienen algún tipo de programa, de modo tal de no solamente la capital regional, sino también todas las comunas, cumplir con esta misma mirada de equidad. O'Higgins está dentro de las tres regiones con mayor avance de vacunación preventiva para la influenza, con un 54,3%, lo que significa que hasta la fecha 252.618 personas de todos los grupos considerados han recibido su vacuna, cifra alentadora bajo la campaña que en Chile considera inmunizar a un poco más de 8 millones de personas.